Dentro de un ratito también, pero primero la actualidad porque hay un último momento que tiene que ver con el indio Solari Fernando Burlando, que es uno de los defensores de los fallecidos en este recital, está pidiendo a Burlando la detención del indio Solari En realidad lo que dice Burlando es que quiere a todos presos, a todos, o sea responsabiliza a todos pero pide la detención del indio Solari ¿Yo tengo mala memoria o Burlando en el Time Warp? Estuvo del otro lado Se lo podemos preguntar a él Estuvo del otro lado Ah, entonces, por eso, defendiendo justamente los que los familiares No recuerdo si justo a Stimfalle Tiene un estómago Pero como que decía que... Bueno, los abogados defienden lo que tienen que defender Al que le paga No, no, pero digo, está bueno recordar, ¿no? Lo mismo que cuando los periodistas se pasan de bando político, lo mismo Pero vuelvo a presa todo el tiempo Hay de todo Según la conveniencia Pero bueno, la información, y esto lo confirmamos con Fernando Burlando ayer por la tarde Que está pidiendo la detención del indio Solari, de los organizadores Obviamente apareció ya la declaración del intendente También ante la justicia, donde responsabiliza directamente a la productora del evento Por lo que pasó el intendente Que sigue agregando gente, cada vez que habla va agregando más gente 200, 325, y ayer la policía decía hasta 500 mil personas Gali está en un mal momento Básicamente porque en realidad yo percibo que el propio Prol está soltando la mano Esto es lo que percibo Se mezcla ahí también un poco la interna de la provincia de Buenos Aires Pero me parece que en realidad no van a dar la vida por Gali Esto está medialmente claro No, por supuesto que no Pero bueno, tampoco pueden entregar así como así un distrito, qué sé yo No, no es que entregan un distrito, digamos, concretamente Es un pueblo de la provincia de Buenos Aires Lo que pasa es que no sabes hasta dónde llega, Nancy Porque se está hablando de la responsabilidad de la gobernadora también Entonces no es que puedan decir, bueno, listo, es toda responsabilidad de Gali Que se arregle y que sea lo que Dios quiera Tienen que responder más personas Alguien tiene que... Me parece que llega hasta la gobernadora Hablábamos de la responsabilidad de la ruta Cuál fue el operativo policial que había en la ruta Pero el tema es el siguiente, Carmela, vos sabés muy bien Que esto asciende políticamente inexorablemente O sea, alguien tiene que pagar el pato No hay alguien abajo de Gali ¿Se entiende? Y además Gali está complicado hasta por las últimas... Claro, pero soltarle la mano a Gali Quiere decir que fue toda responsabilidad de él No, todo no, pero digamos Ponerle un tapón, por ejemplo No intentar explicar es soltarle la mano a la gobernadora Bueno, yo pregunto Me llama la atención esto